Cuando se acerca el 15 de junio, cada año, bueno, como le decía, varios medios de comunicación comienzan a mezclarse los sentimientos, a encontrarse cuestiones de vivencias y es una fecha muy cara para los sentimientos de los policías porque cada vez que cumplimos años obviamente se recuerdan vivencias, pero fundamentalmente nosotros en el acto central recordamos a nuestros caídos en cumplimiento del deber. Este 15 de junio, sábado 15 de junio en la ciudad de Charata, a horas 9.30 va a dar inicio con la presencia del señor gobernador, la vicegobernadora, ministros del gobierno el acto central por los festejos del 71 años, así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos en la ciudad de Charata, reitero, sábado 15 de junio a horas 9.30 estaremos todos presentes ahí festejando un nuevo aniversario de la policía del Chaco, 71 años. Estamos con el ánimo muy alto, con la estima muy alta, la verdad que hoy somos 7.000 policías pero tenemos una predisposición enorme, un sacrificio y una voluntad para trabajar en favor de la ciudadanía chaqueña, así que ha cambiado el ánimo del policía tenemos el respaldo del gobernador, el respaldo del ministro de seguridad y en función de eso tenemos un equipo de policías predispuesto para trabajar en todo lo que es nuestra actividad que es brindarle seguridad a todos los chaqueños En el marco del 71 aniversario, como lo has dicho, de la policía provincial se prevé un evento para arrancar, digamos, el día jueves 6 de junio a las 19 horas en el Domo del Centenario Está previsto un concierto de bandas donde van a asistir diferentes artistas musicales y a la vez un grupo de ballet que es de General San Martín ¿El evento consiste, no, en entrega, por ejemplo, de mercaderías o no perecederos, alimentos no perecederos para asistir al evento? Bien, bien, bien Sería, ese es un evento solidario en donde las entradas al Domo al evento, digamos así es un alimento no perecedero así que, bueno, ya están cordialmente invitados todos y esperamos la concurrencia de la gente ¿Entieron los horarios? Sí, es a las 19 horas del día jueves 6 de junio Bueno, ¿qué le genera a usted este aniversario? ¿Cómo lo va a tomar? Y queremos que sea sorpresa justamente para la gente que va a asistir Se prevé un lindo evento Nosotros ya venimos ensayando con los diferentes artistas así que sería bueno que asistan y lo puedan ver así que no quiero decir mucho La adrenalina es hoy Desde ya es un honor para mí poder ser parte de este 71 aniversario de la Policía que me hayan convocado para poder cantar el libro nacional en el acto oficial que se encharata el día 15 y también de ser parte en el concierto de bandas que vamos a estar en el Domo del Centenario el día 6 de junio Eso es lo más importante y que me gustaría poder resaltarlo y recalcarle a la gente que venga que se sume porque es un evento solidario es un evento en el cual usted puede ayudar a quien más necesita llevando alimentos no perecederos, ropa de cama, zapatillas lo que usted quiera donar para una persona que esté en situación de necesidad así que los invitamos a todos, a ustedes familia no se olviden que ven que la música sana el alma y van a estar la banda del ejército la banda del servicio penitenciario la banda de la policía del Chaco y la orquesta municipal también así que van a estar todos presentes va a estar Gerardo Vargas, Cristian Domínguez, Gisela quien les habla y una banda detrás que está haciendo el soporte la adrenalina es la misma como digo siempre es la misma que desde el primer día que uno hizo un recital así que se siente muy lindo